Lávense la boca cuando hablen del presidente. La atención llegará a más de 61 mil millones de pesos. Ya están destinados a apoyos en infraestructura y apoyos directos. Sin intermedio... Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz y limitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos. ¿El pueblo de Veracruz? ¿Cuál es el pueblo de Veracruz? Pues no sabemos si entró también en un huracán por allá. ¿Quién era? Fernández de Oroña. Gerardo Fernández de Oroña. ¿Se equivocó? Era... De estado. Se equivocó de estado y de ciudad. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué nivel, qué nivel, qué nivel, qué nivel en el Congreso de la Unión? Bueno, pues estamos acostumbrados ya hace muchos años a esto. Morena, obviamente, defiende el presupuesto, pues dice que habrá un aumento a las pensiones para los adultos mayores para el próximo año, ayudas para el campo y becas para personas con discapacidad. Son, obviamente, los programas de asistencia social que, pues, les garantizan millones y millones de votos. La sesión continuará este martes a las 10 de la mañana. ¿Llegó? Amaru Rojas, perdóname. Amaru, ¿estás ahí? No sabía que estabas. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Oscar Mario? Vamos a escuchar cómo terminó ayer la primera parte de esta sesión. Se emitieron 262 votos en pro, 216 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos lo no reservado. Hasta ayer en la noche, Oscar Mario, había inscritas más de 3 mil reservas. No sabemos exactamente el número porque la mesa directiva se quedó contando todas las reservas que ingresan los partidos políticos, pero fue uniforme el voto de estos 262. Fueron de Morena, PP, Partido Verde. Los que votaron en contra, completamente uniforme también. No hubo ninguno de los integrantes de estos partidos que te voy a mencionar que votaron en el sentido contrario. PRI, PAN, TRD y Movimiento Ciudadano. Bueno, la atención fue de la morenista Inés Parra, que últimamente así vota en contra de Morena siempre, porque no está de acuerdo Inés Parra con lo que propone Ignacio Mier. Con lo que 46 votos fueron la diferencia hoy que se exige el voto simple, la mitad más uno de los 500 legisladores presentes. Se decretó un receso para remudar este día a las 10 de la mañana para el desahogo de las reservas. En el voto en lo particular, en la crónica parlamentaria Oscar Mario, si yo te hiciera el guión ayer antes de salir, pues hubiera cambiado, porque se planeaban que fueran cuatro jornadas las de votación. Pero llevan prisa los morenistas, porque el próximo viernes se dan a conocer los candidatos a las gubernaturas. Macho Mier tiene que ser un giro, cree él, para el estado de Puebla. Entonces, tienen que estar ya despejados todos, libres, sin compromisos. Y además, si a alguno de los morenistas no le gusta quiénes son los que se van a dar a conocer el viernes, podría el voto cambiar. Necesitan asegurar los votos también, porque solo 46 fueron la diferencia. ¿Dónde podría estar el descontento entre los cebrardistas? Que también podrían tener el anuncio de que este personaje fuera ya arropado por Movimiento Ciudadano. Entonces, tienen que tener el voto asegurado. Y en lugar de terminar el viernes, se ha dicho que el día de hoy se reanuda a las 10, hasta casi medianoche se decreta el segundo receso. Y el día de mañana, sin importar a qué hora comience la reanudación de la sesión que inició el lunes 6 de noviembre, será hasta que se concluya la votación. No importa si es al mediodía, tarde o noche del jueves, pero será una jornada continua desde el miércoles hasta que se termine la última reserva para tener el viernes libre los morenistas. Porque aquí en San Lázaro, Oscar Mario, pesa más lo electoral que la tragedia. Bueno, anoche se votó en lo general este proyecto de dictamen de 248 páginas que en ningún momento mencionan, ni Acapulco ni Guerrero. El monto necesario para su reconstrucción será decidido en una reserva. Ya han advertido panistas, triistas, ferreristas de Movimiento Ciudadano de dónde pueden salir los recursos para la reconstrucción de un puerto tan importante como el de Acapulco. Han propuesto que sean los excedentes petroleros, han propuesto que sea el 10% de las megaobras, que no se premien las megaobras, solo que el 10% del próximo año se destine a reconstruir Acapulco. Se ha propuesto también otro tipo de caminos, pero lo que sí han dicho, al menos PRI, PAN y PRD de este Frente Amplio por México, que sea cual sea la propuesta y sea quien sea quien la firme. Y si lo quieren hacer los modernistas y adjudicársela, van a estar de acuerdo. Pero que ya se proponga algo para reconstruir Acapulco, lo dijo Luis Cazaro, coordinador del Perú. El comentario de la coalición legislativa va por México, hacemos una propuesta seria al oficialismo. Todos los recursos que reetiquetemos para reconstruir Acapulco de manera transparente, cuenten con nuestros votos para ese propósito. Ayer me explicaban que no puede ser la propuesta del PRI realidad, porque no pertenece a la banca, sino al IPA. Esto que presentó el coronador de los diputados federales de UPI, Rubén Moreira, se cambie de manos el FOBAPROA y se destine etiquetado este recurso a la reconstrucción de Guerrero. Es Rubén Moreira. Quitemos a los banqueros la prebenda del FOBAPROA. Desde hace cinco años, ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Piro su voto para terminar con ese abuso. Sé que me lo darán, porque si no, el FOBAPROA va a ser de Morena. Esta propuesta fue la que encendió los ánimos de morenistas que piden calma y respeto. Piden que ante esta que llaman insistencia para saber de dónde habrá recursos para la reconstrucción. Es la diputada Laura Inelda Pérez Segura. Si hubieran logrado privatizar, lo que hubiera sucedido es que hubieran vaciado las arcas del erario para pagarle empresas privadas y llenarse los bolsillos. Y la electricidad no se hubiera restablecido. Así que lávense la boca cuando hablen del presidente. A ver, ya escuchamos a diputados, diputadas federales en relación a la aprobación del presupuesto para el 2024. Recordemos que es cómo se van a obtener los recursos para el próximo año y cómo se van a gastar. Y bueno, con este accidente terrorífico y lamentable que fue el huracán Otis y sus estragos en Acapulco y otros municipios en el estado de Guerrero. Pero a ver, Maru, tú que estás ahí y que estudias y analizas todo lo que ahí se dice y se hace y que muchas veces pocos entienden o nadie entiende y simplemente votan como borregos. Pero, a ver, son argumentos, no sé, te pregunto, o al menos así los escuchábamos, sin conocimiento profundo de estos diputados y diputadas de cualquier partido hoy, de cómo se pueden y se deben utilizar los recursos públicos, que finalmente es el dinero de los mexicanos, para una emergencia que afecta a más de un millón de personas y a un destino turístico que fue imagen de la época de oro de México ante el mundo durante casi un siglo. Por ejemplo, alguien decía o mencionabas tú, oye, que se utilicen los excedentes petroleros. ¿Cuáles son los excedentes petroleros? Que te den números. Pemex está totalmente quebrada. Los excedentes petroleros los calculan ellos del precio del petróleo. Diferencial del petróleo. Imagínate nada más. Son cuentas de aritmética de prekínder. ¿No? Sí. Entonces, sí, adelante. Los calculan hasta el 50 mil millones de pesos porque se subestima el precio del petróleo cada año y realmente lo que se recibe nadie lo audita. Lo que se recibe de extra por fijar el precio del barril es tan bajo. Y no sabemos a dónde se van tampoco. Ellos no calculan lo que puede existir en estos momentos de excedente petróleo. Hasta el 50 mil millones de pesos. Yo quisiera saber de estos 500 diputados. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Porque nada más y nada menos están discutiendo de cómo se van a obtener y cómo se van a gastar los dineros el próximo año, ¿no? El gobierno federal, estatales, municipales, todo demás. Bueno, lo que sea. Pero, ¿cuántos le entienden bien al documento? ¿Cuántos se han molestado, porque tienen una agenda muy complicada, ¿no? Me imagino, en leer, en analizar, en entender la aritmética de lo que ahí se está discutiendo y alegando en la tribuna. ¿Cuántos le entienden? Yo te puedo decir que de los que integran las comisiones económicas de Hacienda, de presupuesto, ha habido propuestas serias, ha habido análisis de dónde, por qué, como Héctor Saúl Telles, por ejemplo, del Partido Acción Nacional. Y las cifras, por ejemplo, hablando en números, el total de lo que propuso Hacienda para gastar el próximo año no cambia. Se queda en 9 billones, 66 mil, 45 millones de pesos. Pero de lo que propuso Hacienda, sí hay 13 mil millones de pesos de modificación que no son para Guerrero, que no son más que para carreteras que no se van a auditar, que se van a una bolsa, que tampoco nadie va a revisar si se hicieron porque son caminos rurales. También hablan de privilegiar a educación en las zonas rurales más apartadas, que por eso fueron los cambios de estos 13 mil millones. ¿De dónde lo sacaron? De sacrificar aún más el presupuesto del Poder Judicial, independientemente de extinción o no de fideicomisos, de organismos autónomos donde no se tocó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni la Fiscalía General de la República, y la oposición acusa que ahí los titulares son amigos del presidente, pero sí se tocó el INAI, sí se tocó el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto, ayer en la tarde estuvo el magistrado presidente, la Cámara de Diputados, reunido con la Jucopo para ver si hoy se presenta una reserva y poder rescatar por lo menos lo que se había estimado por Hacienda y que hoy se está recortando de nuevo porque es año electoral y solamente en las controversias ellos tienen que hacer uso de investigaciones, de todos los recursos necesarios para que sea una elección transparente y que los recursos incluso e impugnaciones puedan salir adelante. Estos 13 mil millones que se han recortado ayer con la aprobación en lo general no se refiere en etiquetar absolutamente ni un centavo de esos 13 mil millones a Acapulco o al Estado de Guerrero en su conjunto porque lo que ha propuesto el presidente son recursos hasta hoy de los que se ejercen este año, 2023, y hasta el día de hoy no ha habido la certeza de qué centavo o qué recursos se va a destinar en 2024 para una reconstrucción que va a llevar más de un año, Oscar Mario. Por eso, pero de estos nueve billones de pesos en la práctica, Maru, y lo hemos visto durante muchísimos años, ¿cuántos se van a desviar en actos de corrupción y colusión, y hay que decirlo así, entre empresarios y la clase política? Ah, bueno, pues ahí sí. Bueno, pues sí. Es la deuda más grande de la historia, la que se contrata con un millón ochocientos setenta y cinco mil billones de pesos. Este costo de la deuda para el próximo año es de uno punto tres billones de pesos, un incremento de once punto ocho respecto al año que corre. Sí. El gasto total significa un incremento de cuatro punto tres respecto a lo que se aprobó en dos mil veintitrés. Uh-huh. Y para los proyectos de inversión propietaria, es decir, para las mega obras, se estiman más de doscientos veintidós mil seiscientos setenta y siete millones de pesos. Solo ciento veinte mil millones al Tren Maya. De estos ciento veinte mil millones se les pueden sumar ciento cuarenta y dos mil más que van a ir directo a la Secretaría de la Defensa vía una transferencia que anteriormente estaba a cargo de la Secretaría de Turismo. Uh-huh. Y también un proyecto estratégico en la Secretaría de Energía que va a dirigir ciento setenta y un mil millones de pesos al programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos, un programa que se enfoca a las transferencias del gobierno federal a Pemex. La Secretaría del Bienestar, ya desmenezando cada uno de los reglones, prevé incrementar su presupuesto en ciento nueve mil trescientos noventa y ocho millones de Sí, está bien. Pero digo, son cifras y cifras, Maru. Los programas de las. Sí. Sí, como, pero como bien dices, mira, son cifras y cifras y cifras y cifras y cifras, miles de millones de pesos que yo creo que ni ellos lo entienden, pero pues cuando vamos a exigir la rendición de cuentas y que realmente el etiquetado de todos estos billones de 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 pesos lleguen a su destino y finalmente se prohíba el uso discrecional y arbitrario del dinero de los mexicanos. Ese es el problema, porque ahorita yo no sé cómo van a quedar y que van a a a a finalmente a a palomear y que se va a rechazar y que se va a cambiar un poquito o un muchito, lo que tú quieras. El problema en este país es que nueve billones de pesos que finalmente a cuántos eh mexicanos van a favorecer para mejorar su nivel de vida y distribuir mejor su ingreso y también cuando van a estar rindiendo cuentas para evitar tantos actos de corrupción que se cometen desde siempre en este país, o sea, ese es el problema, lo que se vaya a autorizar, lo que se vaya a aprobar, bueno, y como no tenemos en México una buena democracia, no, no existe una democracia representativa, pues ninguno de estos quinientos diputados y después ciento veintiocho senadores que van a aprobar pues mil, 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 mil asuntos que se debaten en el Congreso de la de la Unión están obligados a rendirle cuenta a ninguno de sus representados. Entonces simplemente pues vemos el show político, este circo de dos, tres, cuatro, cinco pistas, y pues si nos gusta bien y si no, ni modo, como ciudadanos, Maru. Bueno, como dice una nota que aparece hoy en algún medio, dice en relación a la aprobación del presupuesto, de cómo se van a obtener y a gastar los dineros el próximo año, los diputados federales ni ven ni oyen y así aprueban el documento. Mi querida Maru, pues más bien reconocerte a ti, tu trabajo siempre impecable, documentado, perfectamente, sustentado en un análisis profundo que hace siempre sobre diversos temas, pues ojalá te permitieran a ti subir en tribuna, ¿eh? Oscar, Mario, fíjate que lo hacemos con mucho gusto y sobre todo, sí, tienes razón, la Auditoría Superior de la Federación que existe no tiene dientes para sancionar a nadie, marca las irregularidades, pero pues no pasa absolutamente nada, ha dado a conocer lo de Segalmex, que también ha sido un desvío de recursos federales históricos, y no pasa nada. Hazme el favor. Bueno, pues estamos acostumbrados. Oye, hay que, mira, muchas veces, antes lo hacíamos, dábamos, por ejemplo, debate en el parlamento, ¿no? Allá en algunos países europeos, al que más le entendemos obviamente es al de España, ¿no? Por el idioma, pero es que ¿qué nivel tienen estos representantes populares en la mayoría de las naciones de aquella parte del del mundo, en Canadá, en Estados Unidos? Bueno, incluso te puedo decir que que algunos países como Argentina, como República Oriental del Uruguay, y aquí realmente es de dar pena, es muy triste que sigamos con ese estatus de nación subdesarrollada en cuanto a discusión de las reformas que afectan a 130 millones de mexicanos, y que pues nos enteramos cuando ya nos cayó la bola de nieve encima, porque jamás se nos consulta por parte de nuestros, bueno, los diputados locales son de risa, ¿no? Pero los federales y los senadores, pues para saber si estamos de acuerdo o no en la postura que van a tomar a la hora de votar, es lo que dice la dirigencia de cada uno de los partidos, el comandante en jefe de la administración en turno, así ha sido históricamente en este país, no me estoy refiriendo a la actual, y bueno, pues este es más de lo mismo, más de lo mismo, Maru, pero realmente da pena ver los argumentos, se subía un, estábamos viendo ahorita un diputado con unas gelatinas, luego la otra con una máscara, luego, pero además argumentos sin sustento, y que si tomaras tú a uno de estos que suben a tribuna y le dijeras, a ver, vamos a platicar usted y yo, cuénteme y resúmame para sus representados lo que están discutiendo en tribuna, te aseguro que la mayoría no te sabría ni qué decir. Efectivamente, los diputados que se subieron con las gelatinas fue para burlarse de las candidaturas de Chilgalve, cuando te insisto, lo electoral pesa más que lo urgente que es hoy reconstruir la bahía que nos representa turísticamente ante el mundo, que vino una caravana, que están afuera de la Cámara de Diputados apostados, miles de trabajadores del Poder Judicial, que pierden fideicomisos que hoy les están sustentando sus gastos médicos, que también están pendientes de esos trabajadores del bachillerato que sí fueron escuchados y se prevé en esto que se aprobó ayer, una partida para su retabulación, les pagaban como auxiliares técnicos a personas con maestría y doctorado que dan clases en Conalex, en bachilleratos técnicos y tecnológicos, y ahora sí van a ser considerados como lo que son, como maestros. Esta es una de las pocas justicias que se hicieron, pero de ahí en fuera todos los demás sectores que están atentos quizá al canal del Congreso para saber qué va a pasar con la carretera de su estado, no, espérenme, para carreteras no hay rubros, ni siquiera para mantenimiento. Todos van por la lana, por el poder, y por lo que les conviene para mantenerse en sus puestos o protegerse, en fin, esa es la realidad de la democracia en este país. Gracias, mi querida Maru. Gracias a ti, Oscar Mario, por la oportunidad. Buen día. Bueno, pues ahora vamos al tema Ciudad de México y este proceso de selección y elección de candidato o candidata. vamos a platicar con Andrés Ataide, el expresidente de Acción Nacional en la capital. Andrés, muchas gracias, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Oscar Mario. Saludarte y, por supuesto, también a todas y a todos los que nos escuchan. A ver, lo primero que se viene a la mente, bueno, pues que siempre no, siempre no se respeta el acuerdo escrito o no escrito entre PRI y PAN, principalmente en donde el PAN otorgó al PRI, pues, todo el proceso de selección y elección para Coahuila y el Estado de México y supuestamente ustedes llevaban mano para la Ciudad de México y la Presidencia de la República. ¿Eso ya no funcionó? No, a ver, aquí es importante recalcar que en efecto hace un par de días, conforme lo marca alineamiento del Ople, se registró el convenio de coalición electoral para la jefatura de gobierno con la alianza PAN-PRI-PRD, debo decir también que hubo mucho acompañamiento de sociedad civil organizada, y el siglado de esta candidatura corresponde al Partido Acción Nacional, conforme más bien relativamente al método, aquí es importante igual decir que es un método como muchas actrices y actores que formal y legítimamente levantaron la mano, y también con presión legítima y ciudadana de que hace de hacer un método abierto en donde cualquiera pudiera participar, es en ese sentido que para darle validez, certeza, transparencia a la selección de la persona que nos encabezará el próximo año, es que se registró este método. Por eso, pero a ver, perdón que vuelva e insista en lo en lo mismo, finalmente el 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 pan se dio ante el PRI o simplemente pensaron ustedes que no valía la pena entrar en esta polémica porque pues iban a llegar muy divididos para pues, digo, aparte de la presidencia de la república, la más importante plaza es la capital. Por supuesto, y sobre todo, sobre todo es que armario por el resultado electoral del dos mil veintiuno, un resultado que abre una brecha, es un parte aguas en la historia electoral de la capital, en donde por primera vez el gobierno en turno pierde más de la mitad de las alcaldías, pierde muchos de los asientos que hay en el Congreso de la Ciudad de México, y hoy por hoy lo más importante para la alianza aquí en la Ciudad de México no solamente es competir la jefatura de gobierno, se trata de competir y de ganarla, y desde el PAN de la Ciudad de México estamos convencidos que con este método, en donde cualquiera se puede registrar, mujer u hombre, por supuesto también perfiles con origen partidista, pero también sin origen partidista, es decir, perfiles ciudadanos, el poder tener como producto final a esa mujer o a ese hombre el más competitivo posible para el próximo año cambiarle el rumbo a la Ciudad de México. Todo lo relativo al método, es decir, al siglado, le sigue correspondiendo al PAN aquí en la Ciudad de México, y desde el PAN estamos seguros, convencidos, reitero que en alianza, el próximo año le vamos a cambiar el rumbo a esta ciudad. Oye, a ver, depende todavía del Tribunal Electoral Federal que se respete, pues sí, la imposición, fue una imposición, la decisión del INE para que sean cinco mujeres, cuatro hombres, en lo que viene para el 24. No, es una realidad que para el próximo año de las nueve, de las ocho gubernaturas, y la nueve que es la jefatura de gobierno, debe haber por lo menos cinco mujeres encabezando el proyecto y cuatro hombres, pero la propia norma lo indica que puede haber por lo menos cinco mujeres, pero pueden ser más, y es en ese sentido que aquí en el método de la alianza va por la Ciudad de México para definir la candidatura a la jefatura, es que se pueden registrar mujeres y hombres. Bueno, pero algunos mencionan el día de hoy, ya ves que aquí hacemos el resumen de las columnas político-financieras de todo tipo, algunos dicen, oye, no es seguro, ¿eh? Y el Tribunal Electoral Federal puede dar marcha atrás a la decisión del INE. Es correcto, pero por eso en la Ciudad de México, el partido que sigla, que es el PAN, en su comisión permanente, es decir, en la comisión permanente del Comité Ejecutivo Nacional, al momento de aprobar el siglado, también se aprobó el género, y el género es mixto, es decir, es hombre o mujer. Más bien habrá otras entidades federativas en donde la alianza, pero particularmente el PAN al filar, tenga que definir o etiquetar algunas convocatorias para solamente mujer. Reitero, en el caso de la Ciudad de México, el método es abierto para hombre y mujer. Pues sí, pero está, entonces, perdón que insiste, está por verse si se respeta o no la decisión del INE, porque dice el Tribunal Electoral Federal que se excedió en sus facultades, ¿eh? Pues la verdad es que desde el PAN vemos con buenos ojos el que haya esta ley paritaria, el PAN no impugnó esa resolución del INE, y por tanto, y reitero, lo importante aquí decir es que para el método de selección de la candidata o candidato a jefe de gobierno, el método aquí en la capital es abierto, en donde pueden participar mujeres y hombres. A ver, y tradúcenos un poquito en la práctica, ¿cómo va a funcionar y las fechas? Sí, mira, nosotros ya registramos este convenio de coalición, el día 15 de noviembre es el día en que se podrán registrar estas personas que tengan interés de participar en el proceso. ¿En una semana? En una semana, es correcto, es correcto. De tal manera que el día 17 de noviembre, el órgano de gobierno de la coalición, que está integrado por las tres dirigencias nacionales de los tres partidos que integran la alianza, emitirán un dictamen para anunciar los registros procedentes, es decir, los perfiles que puedan pasar a la siguiente etapa. Esta siguiente etapa constará de por lo menos, es decir, puede haber más, pero no menos, por lo menos cuatro foros en donde el propio órgano de gobierno de la coalición anunciará fechas, día, hora, y también el mecanismo de estos foros, para que al final, es decir, la última etapa, se pueda realizar una encuesta en donde se pregunte literal, explícitamente, la preferencia de quienes vivimos en la capital sobre la persona que debiera abanderar la coalición va por la ciudad de México el próximo año. La pre-campaña termina el 3 de enero, lo que significa que al término de la pre-campaña, es decir, posterior al 3 de enero, la alianza dará lucio de la persona que nos representará en la cefatura de gobierno el próximo año. Oye, ¿van a aguantar hasta entonces? Claro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, regreso con Andrés Ataide, quien es presidente del Partido Acción Nacional en la capital de la República, pues al parecer ya se pusieron de acuerdo en esta coalición opositora, PRI-PAN-PRD, para que, a ver, repito las fechas, Andrés, y si no me corriges, el 17 de noviembre, o sea, en 10 días más, ya tendrán a todos y todas los aspirantes registrados y el 17 de noviembre estarán únicamente los finalistas y, te repito, tendrá que ser el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres que compitan por la jefatura de la capital? No necesariamente. A eso me refería justamente con abrir el proceso o el método para que los perfiles más fuertes, más competitivos, sin importar el género, puedan llegar a la última etapa. Ahí solamente comentarte, Oscar Mario, que en efecto el día 17 este órgano de gobierno de la coalición emitirá este dictamen, pero previo a eso el registro de todas y de todos los que quieran registrarse será el día 15 de noviembre, para que en esta última etapa reitero, tengamos por lo menos cuatro foros y terminemos con una encuesta que los resultados se anunciarán al término de el periodo de pre-campaña, es decir, el 3 de enero. A ver, pero ¿cuántos finalistas? ¿Cuándo estarán los finalistas? Dame una fecha. Por eso, el 17 de noviembre estarán nada más los finalistas. Así es. Pero pueden ser más hombres que mujeres o al revés. Es correcto, ahí se realizará una evaluación de cuáles son los perfiles, reitero, más competitivos para que puedan llegar a esta última etapa. Bueno, pero se van a seguir decantando ya no en cuanto a número, sino en cuanto a lo que propongan y se escuche a través de estos cuatro foros o debates, ¿o qué es eso? Así es, son cuatro foros que la Comisión de Gobierno... ¿Qué son foros y qué son debates? ¿Cuál es la diferencia? No, los lineamientos de estos foros serán emitidos por el órgano de gobierno de la coalición y la idea es que puedan ser foros, es decir, que cada una y cada uno de los aspirantes que lleguen a esta última etapa puedan exponer libremente, porque además, reitero, ya estamos formalmente en etapa de precampaña, puedan exponer sus ideas y sus proyectos de proyecto de ciudad que tienen. Por eso, pero ¿quién los va a escuchar o qué alcance van a tener? ¿Dónde se van a llevar a cabo estos foros y quién podrá tener acceso a los mismos? ¿Cómo van a ser? Serán foros regionales, la idea es tener por lo menos cuatro, es decir, uno por zona de las que integran esta gran capital, será por supuesto transmitido no solamente a través de redes sociales, estamos también buscando que pueda ser transmitido por distintos medios de comunicación, en efecto, como bien dices, para que puedan tener el mayor alcance posible. Los lineamientos, es decir, ya especificar el modelo de foro, lo especificará en su momento el órgano de gobierno de la coalición. Oye, ¿cómo se va a tomar la decisión así en la práctica? Porque con todo respeto todos dicen, no, todos somos muy demócratas y la ciudadanía va a decidir finalmente, eso obviamente no sucede, pero en la práctica, ¿cómo va a ser Andrés? Al final, la última etapa es poder hacer una encuesta en donde a diferencia, debo decirlo, de los que están del otro lado de la esquina, que se supone ya tienen resultado, pero que acaban de posponer el anuncio de los resultados porque están malabareando ahí con su proceso interno, es que en nuestra encuesta se puede hacer una sola pregunta, reitero, en relación a la persona que debiera abanderar la coalición va por la Ciudad de México, particularmente, obviamente, en la candidatura a la cefatura de gobierno. Como producto de esta encuesta, de esta pregunta, es que las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD haremos el anuncio al término del proceso de precampaña. ¿Y quién va a contratar a las encuestadoras o cómo? Igualmente, el órgano de gobierno de la coalición. ¿Ah, no cada candidato o candidata? No, será el órgano de gobierno de la coalición, por supuesto, en compañía, en presencia de las personas que lleguen a esta última etapa. Oye, pero no les vaya a pasar lo mismo, con todo respeto, como dicen, para que con la presidencial, ¿no? Que supuestamente la sociedad iba a intervenir y la ciudadanía va a tener voz y voto, por primera vez una primaria, y de repente se aborta el proceso. Sí, caray. Por eso aquí no estamos contemplando hacer una primaria, sino más bien hacer una encuesta, como bien dices, para hacer un proceso transparente, claro, para todas y para todos, no solamente para los aspirantes, sino también para la opinión pública, para la sociedad civil organizada, es que sea en presencia de ellos, con acompañamiento de ellos, y al término del proceso de precampaña se dará el anuncio de la persona que no solamente competirá la jefatura de gobierno, estoy seguro que la ganará. Oye, ¿cómo le van a hacer para que no se imponga el interés o los intereses de un órgano político, le hace PRI, perdón, frente al Partido Acción Nacional y respeten lo que finalmente digan los números y la aritmética, si es que este proceso de encuesta se lleva a cabo como debe ser? Mira, lo que nos llegó a los buenos resultados del dos mil veintiuno, Oscar Mario, por supuesto, Autoritorio, no solamente fue el que existiese una alianza partidista, es decir, PAMFRI y PRD, yo estoy convencido que el resultado del veintiuno aquí en la capital se debió en gran medida a la participación ciudadana, salió a votar muchas más personas de las que en procesos intermedios anteriores, por lo menos aquí en la ciudad se tenía. Así que yo creo que lo más importante, y lo hemos platicado muchísimo entre el PAN, entre el PRI, entre el PRD, netas, netas, reitero, también está sociedad civil organizada, lo más importante es privilegiar el proyecto. No hay nada ni nadie por encima del proyecto de ciudad. Hoy el desgobierno aquí de Morena en la ciudad nos tiene en distintas crisis provocadas por ellos, por su desgobierno. Así que si queremos no solamente competir, sino ganar la capital, apelamos por supuesto a esa conciencia, a tener por encima de todo el proyecto, no hay nada ni nadie por encima del proyecto de ciudad, y yo estoy confiado, yo estoy confiado en que así será. A ver, te pregunto, Alito y Marco ya están de acuerdo? Por supuesto que las dirigencias nacionales suscribieron, dieron visto bueno. No, bueno, sí, pero en la práctica están de acuerdo, dicen, órale, va, vamos a hacerlo transparente y bien o no? Sí, por supuesto, como se ha hecho en otras entidades, lo que queremos es ganar la ciudad, Oscar Mario. Porque además te digo una cosa, eh, 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 tienen en, eh, tienen enfrente a, ya sea, eh, un hombre y una mujer, le hace, eh, la señora Brugada o el señor, eh, García Garfush, como fuertes y bien posicionados, eh? Por supuesto, a ver, no, no, no podemos dejar de reconocer que la marca de Morena aquí en la Ciudad de México, si bien no tiene los números de hace un par de años o de hace tres, sigue siendo una marca con altísima presencia. Así que independientemente del perfil que ellos anuncian, se supone el diez de, el diez de noviembre, nosotros tenemos que hacer nuestra chamba. No podemos pecar de exceso de confianza, el resultado es dos mil veintiuno, por supuesto que es un gran antecedente, pero creer que va a ser un copy-paste y que solamente con existir la ciudadanía volverá a confiar en nosotros, me parece que estaríamos pecando no solamente de ingenuos, sino hasta de brutos. Yo creo que este método le da certeza, transparencia, tranquilidad a todas y todos los que pensamos que hoy Morena no está haciendo bien las cosas aquí en la ciudad y si todos privilegiamos el proyecto de ciudad y ponemos por encima la oportunidad de ganar para llevar al Palacio del Ayuntamiento un mejor gobierno, yo estoy seguro que así será y desde el PAN de la Ciudad de México estamos en esa ruta. Sí, y si su candidato o candidata es del PRI, del PAN, del PRD, pero es el mejor evaluado o evaluada en las encuestas o el método que van a que vayan a utilizar, pues ni modo, lo tienen que respetar porque si se equivocan pierden, ¿eh? Por supuesto, sé que es un término muy choteado, pero aquí la unidad es muy importante, ¿no? Sí, la unidad, bueno. Oye, bueno, entonces, 3 de enero, humo blanco, coalición para candidato, candidata, jefe de gobierno. Es por supuesto, así es, al término del proceso de precampaña, que es 3 de enero, día, día posterior a ese, daremos, daremos el anuncio. ¿Posterior cuándo es? Porque pues se puede ir, quién sabe, hasta cuándo de enero. No, la idea, porque además hay tiempo límite, por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que en función del método que cada coalición haya registrado, hay un día límite para entregar el perfil que formalmente. ¿Máximo cuándo? ¿Máximo cuándo? Es el 10 de enero, Oscar Mario. Máximo 10 de enero, bueno. Oye, y además, pues, él es presidente del PAN en la capital de la República, pues ya definen y deciden. Repito las fechas rapidísimo, dos minutitos, Andrés, sigan preguntando. A ver, espero esta vez darlo bien con las correcciones que me has hecho. El próximo 17 de noviembre, en 10, no, perdón, el 13, el 13 de noviembre, 13 de noviembre, inicia el registro de hombres y mujeres de esta coalición PRI-PAN-PRD que quieran competir por la jefatura de gobierno, el 17 de gobierno, de noviembre, perdón, en 10 días más, quedan los finalistas y de aquí, del 17 de noviembre hasta el 3 de enero, habrá una especie de road show por las 16 delegaciones o alcaldías de la capital de la República, cuatro foros, cuatro debates, y el 3 de enero se llevará a cabo la encuesta que va a decidir el candidato o candidata, pero ustedes lo van a dar a conocer oficialmente como máximo el 10 de enero. A ver, por favor, Andrés. Es correcto, Oscar Mario, quizá nada más por ahí al principio, el registro en lugar del 13 es el 15 de noviembre, solo eso. A 15 de noviembre. Oye, te preguntan si quienes busquen competir por la jefatura de esta coalición PRI-PAN-PRD tienen que renunciar a sus cargos, es que hay alcaldesas y alcaldes que quieren, obviamente. Es correcto, mira, hay personas que buscan reelegirse y que actualmente son alcaldes, pero que también han manifestado un interés por participar en este proceso. Lo que no te permite la constitución de la Ciudad de México es estar compitiendo simultáneamente en dos espacios o cargos. Entonces, estas personas, las que están en esta situación, tendrán que valorar y tomar, por supuesto, una decisión. Pero el método, aclaro, recalco, está abierto para todas y para todos. A ver, quien quiera competir por la jefatura de gobierno, ¿ya no puede competir por la reelección? No, sí, tiene que tomar una decisión, porque reitero, la propia norma electoral no permite que te puedas registrar, o más bien que estés registrado simultáneamente. Para las dos, sí. Exactamente. Pero después de la contienda para la jefatura, ya pueden ellos registrarse para su reelección. El problema es que la pre-campaña para quienes buscan ser alcaldesas o alcaldes, o incluso diputadas, diputados locales, la pre-campaña comienza el 25 de noviembre. Son los tiempos legales y aprobados por el propio Instituto Electoral. A ver, entonces, el alcalde o alcaldesa que quiera competir por la jefatura de gobierno, pero también se quiera reelegir que... Tendrá que tomar una decisión. O sea, si renuncia para competir por la jefatura, ya no se puede reelegir. Al contrario. Exacto, lo planteas bien, Oscar Mario. Si decide no registrarse para el proceso de elección de la jefatura de gobierno, si decide eso, entonces podrá registrarse sin mayor problema para empezar pre-campaña para cualquier otro espacio o cargo. Pero, a ver, perdón. Si quieres competir por la jefatura de gobierno, ya no te da tiempo para, si pierdes, reelegirte como alcalde o alcaldesa. Ahí habrá un problema porque hay una intersección de tiempos. En efecto, a partir del 25 de noviembre, comienza formal, legalmente, la pre-campaña para quienes buscan ser alcaldesas, alcaldes o diputadas, diputados locales. Bueno, pues el alcalde o la alcaldesa que quiera competir por la jefatura de gobierno y no gane, pues va a pagar un precio alto, ¿no? Podría ser, pero bueno, son los tiempos legales. A eso todavía no, pero eso todavía no se decide. Es correcto, así es. Bueno, oye, y dicen que no se equivoquen porque vienen fuertes también en la oposición, hombre y mujer, hombre, Clara Brugada, perdón, mujer a Clara Brugada, hombre, Omar García Garfuch, ¿no? Por supuesto, no hay que confiarse. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Andrés. Al contrario, a ti, Oscar Mario, saludos a todas y a todos. Buen día, Andrés Ataide, presidente del Partido Acción Nacional. A ver, Juan, pues este tema lo abordan también, pero sobre todo uno interesante es la posibilidad que no tengan que respetar todos o en todos los ocho estados. Nueve estados. No, ocho estados y la jefatura de gobierno, ¿no? Ocho estados y la jefatura de gobierno, lo que impone el Instituto Nacional Electoral, de la cuota de cinco mujeres, cuatro hombres. Exactamente, sí, ese tema se aborde el día de hoy y, bueno, dicen que la solución podría venir por parte o la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podría quedar de la siguiente manera, que pues solamente en ocho entidades se aplicaría este mandato del INE y quedaría fuera Yucatán, porque ya tiene una legislación al respecto sobre el tema de equidad de género y, bueno, entonces, en ese sentido dicen que, bueno, pues, en los otros ocho estados en donde habrá elecciones el próximo año, los partidos políticos sí estarían obligados a, pues, designar a cuatro mujeres, cuatro hombres y Yucatán, como queda afuera, bueno, pues ahí cada partido político estaría, pues, designando, tendría la facultad de designar a quien sería su abanderado, su representante, y dicen que, bueno, este análisis, esta discusión se va a llevar a cabo o se podría llevar a cabo el día de mañana y sería en respuesta, pues, a una controversia que presentó la semana pasada Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, pues, hay que estar muy atentos justamente a lo que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicen en principio, pues, estaría diciendo que el INE, pues, prácticamente se extralimitó, ¿no?, en, en, pues, ordenar esta, este tema de la paridad de género a los partidos políticos. Oye, que también en el Tribunal tendrán que iniciar el proceso para dos vacantes, ¿eh? Exacto, bueno, eso, eso más bien es en el Senado, en el Senado de la República. Bueno, sí, bueno, bueno, el proceso, donde sea, pero, 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 tienen que iniciar para saber quiénes van a sustituir a los dos magistrados que concluyen ya su periodo. Sí, concluyeron la semana pasada. Bueno, desde hace algunos días, pues, ya se tenía ese reclamo al Senado de la República que, bueno, pues, no había hecho o no se había apurado, ¿no? Y lo que dicen es que, bueno, pues, queda, pues, sin dos, sin dos elementos, sin dos magistrados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero, pues, tal parece que al Senado de la República no le corre prisa, pues, al igual que lo que ha hecho con estos mandatos de que, pues, ya también designe a los comisionados que faltan en el INAI. Dicen, bueno, pues, esto, el tribunal prácticamente estaría en la misma ruta, ¿no? Que el INAI en este momento. Pero bueno. Pero mira, como depende de los senadores, pues, depende qué línea les den, ¿no? Exactamente, ese es el asunto. Dicen que, bueno, pues, estarían esperando justamente la línea, ¿no? Para ver si se apuran o dejan, pues, para, o alargan este proceso de elección de estos magistrados, dos magistrados que concluyen, que concluyeron su encargo justamente la semana pasada. No, pero en el INAI, en el INAI, en el INAI, son tres los que faltan. Tres en el INAI, dos en el Tribunal Electoral. Ajá, pero bueno, a pesar, a pesar de que, bueno, en el INAI, sí, faltan todavía estos tres, tres comisionados, bueno, pues, la Suprema Corte les dio la facultad de poder sesionar, nada más con cuatro que conforman, pues, el pleno valla del INAI. Y bueno, ya en el tema de los temas que abordan, pues, columnistas y analistas, pues, el del presupuesto, ¿no? Es uno de los que también se abordan por hoy los columnistas y dicen que los legisladores de Morena y sus aliados se inventaron una bolsa de siete mil millones de pesos que serán asignados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, sin embargo, no se especifica en qué se van a ocupar, en tanto, pues, los diputados de oposición advierten que esos recursos, pues, serían para moches que serían utilizados en plena campaña electoral. Y a propósito del presupuesto, dicen que a los legisladores del oficialismo, pues, se les olvidó asignar una partida en el presupuesto para la megafarmacia que el presidente López Obrador dijo que pondría en marcha con medicinas de todo el mundo. Son miles de millones de pesos que se requieren para hacer realidad la promesa del Ejecutivo, pero bueno, pues, no hay nada en el presupuesto dos mil veinticuatro. Que estaría en el Estado de México. Exactamente, exactamente, sí lo anunció la semana pasada, que estaría en Huehuetoque, en el Estado de México, esta megafarmacia, pero, pues, no se sabe cómo se echaría a andar, porque, bueno, pues, no hay recursos para llevar a cabo esta promesa. Que después de muchas discusiones y negociaciones, las dirigencias de PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México lograron un acuerdo sobre el método para elegir a quién será su candidata o candidato a la jefatura de gobierno. El abanderado será elegido a través de una encuesta en la que participarán al menos seis suspirantes, y hablando del frente opositor, dicen que ante la presión del PRI y el PRD, el PAN dio marcha atrás a su pretensión de imponer a Santiago Taboada como candidato de unidad en la capital del país, tal como lo había sugerido Marco Cortés. Que la intención de Morena de postergar hasta el 10 de noviembre los nombres de quienes serán los candidatos a cada una de las nueve gubernaturas que estarán en juego en dos mil veinticuatro, tenía como objetivo ganar tiempo para negociar entre los suspirantes y llegar a un acuerdo sobre la distribución por género que impuso el INE, pero también para evitar una desbandada en el Congreso de quienes se sintieran agraviados por los resultados y no se pudiera sacar adelante el presupuesto dos mil veinticuatro. También se comenta que Samuel García ya anunció que el próximo lunes iniciará su precampaña en busca de la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República y dijo que lo hará en el estado de Jalisco. Ayer la sala regional del Tribunal Electoral determinó que Morena cometió una injusticia al excluir a la senadora Luz y Mesa del proceso interno para elegir al candidato al gobierno de Morelos. Dicen que en quien metió la mano para dejarla fuera fue el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues tiene miedo de que la legisladora pudiera llegar, toda vez que ya advirtió que de ganar la elección el próximo año investigaría todos los malos manejos del exfutbolista, que bueno, pues no son pocos. Para empresarios ágiles, solución. A platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con el maestro Iván Arias, él es economista en jefe o director de estudios económicos de City Banamex. Iván, muchas gracias, buen día. Hola, Oscar Mario, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Oye, a ver, dime cómo llegan a esta conclusión. Dice City Banamex, los recursos propuestos por el gobierno de México para la recuperación del puerto de Acapulco son limitados y podrían implicar una recuperación muy lenta y parcial de la economía. por ejemplo, el gobierno estima el miércoles pasado que se requieren 61 mil millones de pesos, de pesos, 61 mil millones de pesos para las reparaciones y apoyos sociales, pero por ejemplo, ustedes y otras agencias, bueno, y algunas agencias calificadoras como Fitch, dicen, hombre, estos son 16 mil millones, pero de dólares, que son 300 mil millones de pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, pues le están fallando por cinco veces. Adelante, Iván. Sí, gracias, Oscar Mario. Sí, efectivamente, pues bueno, los apoyos que dé el gobierno, pues son bien recibidos, sobre todo por la población que está tan afectada, por ejemplo, la recepción de estas despensas, yo creo que son súper bien recibidas, también algunos apoyos para las empresas, yo creo que les caen muy bien, como esta extensión de impuestos, el tema de la luz, pero dada la dimensión de los daños, que yo creo que son muy evidentes viendo las imágenes, pensamos que efectivamente el daño a la infraestructura podría ser más cercano a las dimensiones que tú señalabas, que han reportado algunas situaciones de alrededor de 15 mil y 6 mil millones de dólares. Esto es alrededor o cerca de 300 mil millones de pesos, más que los 60 mil millones de pesos que anunció como apoyos el gobierno. Claro, no se esperaría que toda la reconstrucción corra a cargo del gobierno, pero esto, digo, porque se entrarán las aseguradoras, también tendrá que haber parte del esfuerzo del sector privado, pero estos 60 mil millones efectivamente nos parecen muy, muy bajos, y en la medida que la recuperación de la infraestructura sea muy lenta, pues va a estar sufriendo mucho toda la población, porque la gran mayoría de la actividad gira en torno del turismo, de los restaurantes, y necesitan estar funcionando, dando un buen servicio para que puedan atraer a gente de fuera y se reactiven el trabajo de toda la población. Oye, Iván, pero ¿cómo llegan estas cifras? ¿Cómo va la aritmética o cómo hacen el cálculo? Sí, bueno, el cálculo que hicimos nosotros se refiere más bien al impacto directo que tendrá sobre la actividad económica en el cierre de este año y el próximo. Nosotros lo que vimos es que claramente en los días inmediatos a la llegada del huracán, la actividad económica en Acapulco, en Coyuca de Benítez, prácticamente se detuvo, por cómo vamos avanzando en la poco a poco, muy poco a poco, en la reactivación económica, esta apertura poco a poco de en los supermercados de este de de sucursales de bancos, de los restaurantes, ve y el esfuerzo que va a haber en construir, vemos una recuperación paulatina de esta actividad económica, nosotros pensamos que en este cuarto trimestre, esta región de Acapulco caería su actividad en cerca de 40 por ciento respecto al trimestre anterior. Eso para darnos una dimensión implicaría que en este trimestre, en cuarto, el PIB de Guerrero retroceda 14 por ciento y a nivel nacional sí tendrá un impacto en el crecimiento de este cuarto trimestre de dos décimas de PIB. Para el próximo año, en la medida que vaya avanzando esta esta reconstrucción y dar regresando poco a poco el turismo, nosotros estimamos que hacia el cierre del próximo año podríamos ver ya una una ocupación del del alrededor del ochenta por ciento y entonces sería hasta la segunda mitad del próximo año cuando llegaríamos a niveles de actividad en esta zona afectada similares a los previos al al huracán. Oye, perdón que te interrumpa, a ver, ahí dijiste ochenta por ciento de ocupación para cuándo? Para el cierre del del próximo año. Digamos para diciembre del veinticuatro? Exactamente. O sea, ya van a poder ofrecer los los hoteles, creo que son veintidós mil cuartos, sí, creo que son veintidós mil cuartos, ochenta por ciento, o sea, para diciembre del año entrante ya van a estar disponibles de nueva cuenta más de dieciséis mil cuartos en todos estos hoteles cuya estructura quedó muy dañada. Es nuestra es nuestra estimación es preliminar, pero diría que viendo lo que ha pasado en otros fenómenos similares anteriores, implica como quieres una una recuperación muy lenta. Señalía, por ejemplo, en el caso del huracán Vilma, que pegó en Quintana Roo en el cuarto trimestre de dos mil cinco, la recuperación fue mucho más acelerada, el PIB de Quintana Roo en dos trimestres ya había regresado a su nivel previo al impacto del huracán, contrario a lo que aquí esperamos que duraría prácticamente un año, pero allá la 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 estructura del turismo es muy distinta, no hay mucho hotel de grandes cadenas que tiene mayores recursos, tiene mayor aseguramiento de sus de sus bienes, y entonces eso permitió una recuperación mucho más acelerada, ¿no? Aquí lo que estamos anticipando, dada las condiciones de 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 varios hoteles, que son hoteles más chicos, comercios también, que dependen más de de la familia, pensamos que la recuperación sería bastante más lenta, y en esta estimación preliminar, pensamos que podríamos llegar a a este ochenta por ciento de de recuperación hacia del turismo hacia el finales del próximo año. Oye, pero al contrario, suena como que muy rápido, ¿no? Es que ¿cuánto? Un año, un año es poco para lograr eso que tú dices, o o lo entiendo mal, ¿no, Iván? Bueno, pues, esperemos que sea, este, este, ojalá que pueda ser más más rápido, efectivamente, pues, este, puede, puede parecer, dada las destrucciones que vimos en algunas infraestructuras, puede ser, este, algo, algo que se vea como muy, muy rápido, pero insistiría, lo que hemos visto en otros, en otros fenómenos, si es que se llegan a levantar en un, en un plazo de seis meses a un año los, los hoteles. Oye, pero platicábamos la semana anterior con expertos, ingenieros, y decían, es que hay que hacer una evaluación de qué tan dañados quedaron la mayoría de las estructuras, básicamente, hoteles, que son ya construcciones muy viejas, de muchísimos años, y si vale, o valdría la pena reconstruirlos, o adaptarlos, o modernizarlos, o lo que tú quieras, a tirarlos y edificar nuevos, ¿eh? Sí, no, eso, yo creo que es muy importante lo que, lo que señalas, porque justo lo que nos da una dimensión es de, del esfuerzo que se requiere para, para levantar, y más, y que debe ser rápido para que la población no no sufra durante, eh, un mayor, eh, tiempo, el, el tener condiciones de, de actividad económica, eh, pues, eh, eh, indeseables, eh, aquí regresamos al primer punto, ¿no? Pues, se va a requerir un esfuerzo adicional, ahí sí, del, del gobierno, porque apuntarle una recuperación que pueda, eh, ser, eh, mucho más acelerada, ¿no? Porque sí, efectivamente, como tú bien señalas, el, el riesgo podrá ser de que terminemos con una recuperación todavía más lenta de esta, eh, que, que, que hicimos con un ejercicio preliminar. Sí. Y que llevaría a, 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 a perpetuar, este, eh, una situación, eh, precaria para, para muchas familias. Sí, son, son construcciones muy viejas que quedaron muy dañadas, cosas, entonces, nada más vamos a vestirlas de nueva cuenta, nos decía el ingeniero, dice, dudo que puedas hacer, eh, 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 que puedas llevar a cabo este proceso en la mayoría, porque. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Iván Arias, economista en jefe o director de estudios económicos de City Banamex, dice City Banamex, eh, se requieren o se van a requerir aproximadamente trescientos mil millones de pesos, no sesenta mil, como dice el gobierno, para, pues, reparar todo lo que quedó prácticamente destruido después de este paso del huracán Otis, porque se dañaron más del ochenta por ciento de los hoteles y comercios, más del noventa por ciento de las viviendas, y casi el setenta por ciento de, eh, viviendas y comercios en, eh, la costa de, de Guerrero, en la que habitan casi tres millones de, de personas. Bueno, pero también, eh, Iván, y esto están llegando dos comentarios en el mismo sentido, decía don Iván Arias, estimamos que para diciembre del próximo año, o sea, en un año, se podrán reparar o reconstruir la mayoría de los hoteles, pero te dicen, de, de, del auditorio Iván, dice, eh, mencionan, es que como comentaban antes de la pausa, son construcciones muy viejas, muy viejas, que quedaron demasiado dañadas, fíjate, pues son hoteles que se construyeron algunos hace casi cincuenta años, nos están pasando ese dato, no me dan el nombre de esos hoteles, pero la verdad es que había pocos hoteles nuevos y modernos, al menos en la bahía de Acapulco o Pichilingue, el resto, uno o dos exclusivamente, hacia el Princes y después del Princes, ¿no? No, no, de acuerdo, Oscar Mario, y, 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 sí, eh, pues gracias por, por los comentarios, eh, haría el énfasis en que sí es una estimación preliminar que considera parte también el que algunos eh, hoteles, sí, pueden ser, pueden ser algo antiguos, pero algunos son de los que son muy grandes y, y que en eso se pueda ver un este mayor soporte económico en términos de que estén asegurados, en términos de que este haya acceso a créditos y que ellos busquen levantar lo más rápido posible sus hoteles y de ahí que que nosotros pensemos que estos hoteles muy grandes pudieran recuperarse relativamente pronto. Aquellos que son más, más chicos, eh, boutique, ahí sí habrá que, que, que hacer un análisis más detallado de qué tan, tanto hubo el daño en este tipo de, de, de hoteles y qué tan rápido, este, pudieran los, los dueños invertir en su, en su reparación y, y reabrirlos. Eh, como quiera, pues sí, el desafío es muy importante y, bueno, en, eh, aún esta estimación que pudiera ser, si quieren ponerlo así, optimista en términos de, de una, de, de, de una reapertura del ochenta por ciento hacia el cierre del próximo año, pues, eh, implicaría que el nivel de actividad regresara a su nivel previo en, en todo lo que es, este, el, el estado de Guerrero, no, no solo la zona de Acapulco, de todo el estado de Guerrero que se puede regresar al nivel previo al huracán hasta, hasta la segunda mitad del próximo año. Entonces, en la medida que se retrase esta reconstrucción, que haya menos apoyos del gobierno, este, la afectación sobre esta zona, pues, va a ser todavía más fuerte, va a implicar un incremento en la pobreza de por sí, en la zona de Acapulco, eh, la, la población en pobreza es el cincuenta y tres por ciento, esto es muy por arriba del promedio nacional, que es de cuarenta y cuatro por ciento, y sin duda, esta, esta afectación tan fuerte a las familias, este, elevará esta, esta proporción, y en la medida que no hay un apoyo suficiente para, para una reconstrucción acelerada y total, pues, este, los efectos, pues, van a perdurar durante más tiempo. A ver, te escriben, eh, y dicen, es que hay que tomar en cuenta que se requerirían para estas estructuras que fueron tan dañadas, nuevos y mejores materiales para reforzarlas, eh, canal, no canales, no, canceles de aluminio, cristales de mayor grosor, y todo esto elevaría mucho el peso, y no, eh, no podrían, eh, soportarlo, eh, no podrían soportarlo, no podrían soportarlo, este, bueno, te escriben esto, pues, es que, o sea, si llevan a cabo este proceso de, eh, eh, reedificación, lo que tú quieras, en, vamos a suponer, el ochenta por ciento de los hoteles que quedaron dañados, pues, les tienen, les tienen que poner nuevos cristales, les tienen que poner canceles mucho, digo, no, no soy experto, pero, pues, tienen que utilizar, no tienen que, no, 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 no deben de, de, de poner, eh, lo mismo que pueda llegar a sufrir, eh, en algún momento, pues, los mismos, los mismos daños, y, eh, presentar de nueva cuenta, la misma dificultad, o la misma catástrofe, entonces, a lo que se refieren, me imagino, en esta nota que te envían, es que, lo, lo que queda de estas estructuras de los hoteles, quién sabe si puedan soportar el peso de los nuevos materiales, ¿no? Me imagino que por ahí va el comentario. No, y yo creo que es muy buena observación, ¿no? Eh, tal vez no se ha puesto la atención ahí en, bueno, hacia adelante, van, van a cambiar las reglamentaciones de, de. Oye, deben, ¿eh? Porque luego en México no hacen eso, pero bueno, en fin. Exactamente, ¿no? Eh, vimos como aquí, pues, fue hasta el terremoto del ochenta y del ochenta y cinco, que hubo algunos cambios. Claro. Que llegara en el terremoto dos mil y siete para que, eh, hubiera una revisión, este, de, de, de estas reglamentaciones, y, y bueno, pues, uno esperaría que ese fuera el caso allá, este, en Acapulco, dado que, pues, es una zona que ya vimos que se puede ver afectada por, por este tipo de, de, de eventos, eso sí no, todavía es una, una incógnita, diría, pues, sería lo deseable y claramente, pues, retrasaría más este periodo de. Exacto. De reconstrucción, ¿no? Es, es a lo que se referían cuando mencionabas, dice, no, quizá para diciembre pueden estar disponibles otra vez el ochenta por ciento de los, de los cuartos en Acapulco de veintidós mil, dieciséis mil, pero dicen, pero en, en las mismas condiciones, pues, van a volver a, a repetir el, el, el error de no cuidar estos requisitos que, como tú bien dices, se tuvo que padecer el terremoto del ochenta y cinco para que ahora cualquier edificio que se construya en la Ciudad de México, creo que tiene que aguantar un terremoto de hasta nueve grados, ¿no? Pero bueno, creo que más, más o menos por ahí va la aritmética, pero tienen que hacer lo mismo en Acapulco, y yo creo que tú ve cómo que, oye, parece a veces este imágenes de la franja de Gaza, ¿no? De cómo quedaron todas este, estas estructuras de, de muchos hoteles allá en, en el puerto, en la costera principalmente, no, también después de la costera Punta Diamante y compañía, y la verdad es que les tienen que poner otro tipo de materiales para reforzar, pues, cada uno de los cuartos, cada una de estas habitaciones, y que no vuelvan a, a padecer lo mismo, Iván. No, no, totalmente de acuerdo, yo pienso que, este, es lo deseable, pues, bueno, ya aprovechar esta circunstancia para, para ya hacer una revisión a fondo de, de cómo tiene que estar, este, construidas allá las, este, pues, las viviendas también, incluso, y la infraestructura, este, hotelera, que no gane esta urgencia por, por, reabrir en dado caso, por, este, sacrificando, este, las precauciones de cara a, a posibles eventos futuros, y, 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 bueno, en la medida que, que así se haga, pues, tal vez puede tardar algo más la, la reconstrucción, pero va a ser una, un, un esfuerzo que valdrá la pena para las siguientes décadas. Oye, hablan del colegio de arquitectos del estado de Colima hace, dicen, muchas de estas estructuras tendrán que derribarse y hacerse nuevas para que pueda funcionar y evitar una catástrofe similar si llega en el futuro un huracán de las mismas dimensiones. Yo creo que es una variable, ¿no?, que también tienen que considerar en este proceso de reconstrucción. ¿Vale la pena tirar lo que hay y hacer nuevas o, pues, parchar lo que, lo que dejó el huracán, ¿no? No, no, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no?, y sería un esfuerzo de reconstrucción. Oye, que eso eleva el costo muchísimo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, ¿no?, este, el costo, el que tarde más, como quiera, pues, la la construcción es un, es una actividad que, que tiene también mucha derrama económica y que, pues, podría absorber parte del empleo que ahorita, pues, está detenido, que se dedicaba al turismo, este, y, bueno, valdría la pena y, y, bueno, pues, gracias también por los comentarios porque, pues, este, cuando hagamos una revisión de, de este ejercicio, yo creo que ya con mayor información de, de, de cuánto, este, se requiere en tiempo para reconstruir, este, la infraestructura, pues, nos servirá para afinar esta estimación. Sí, mira, te dicen, repitiendo el comentario, eh, dice, a diferencia de Quintana Roo, a lo que se refería el maestro Arias, dice, en Acapulco, construcciones, repito, muy dañadas, pero muy viejas, bueno, es la, es la, es la, pues, Quintana Roo es el estado más joven de este país, ¿no?, pues, en fin, pero tienes toda razón ahí, pues, ojalá, ojalá que, eh, se tome en cuenta en este nuevo ejercicio, la variable que señala el auditorio de qué tanto vale la pena reedificar o rehacer a tirar y volver a, a construir, en fin, Iván, siempre es un gusto saludarte, eh, oye, pero en lo que sí le atinan, ¿no?, en lo que sí le atinan, sin considerar esta variable, es que elevan los sesenta y un mil millones de pesos que dice el gobierno, por lo menos a trescientos mil millones, son cinco veces más, ¿eh, Iván? No, no, de acuerdo, ¿no?, y que ya sí, si consideramos esta, este, estos comentarios que están, eh, eh, haciendo tu, tu auditorio, este, muy, muy importantes e interesantes, pues, posiblemente, ¿no?, se requiera, este, un, un esfuerzo adicional, eh, insisto, no todo lo puede hacer el, el gobierno, pero yo creo que sí, un, un esfuerzo mucho mayor de los que, también, que, que se anunciaron, ¿no?, porque, pues, el sector privado tampoco podría con, con este, todo el esfuerzo. Oye, si tienen nuevos números, volvemos a hablar, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, gracias, Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Bueno, vamos a marcar otra pausa y estamos de vuelta. Bursátil mexicano, Miriam Macuña, te escuchamos. Gracias, Oscar Mario, muy buenos días. Nos arrancamos con lo más relevante a la apertura del mercado en martes 7 de noviembre. En lo internacional, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, dijo que es demasiado pronto para cantar victorias sobre la inflación y que se necesitan más datos para saber si los precios están bajo control. También, en Estados Unidos, hoy salió la balanza comercial con un déficit por encima de lo previsto por el mercado. Las importaciones aumentaron 2.7% anual hasta alcanzar su nivel más alto en siete meses, mientras que las exportaciones aumentaron 2.2%, registrando su mayor nivel desde agosto del año pasado. En Alemania, por su parte, la producción industrial volvió a caer en septiembre por quinto mes consecutivo. En términos mensuales, cayó 1.4%, mientras que en términos anuales, cayó 3.9%. China reportó una caída del 6.4% en sus exportaciones en octubre, en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones aumentaron sorprendentemente 3%. El comercio chino, como saben, se ha visto afectado por la desaceleración mundial. Ahora bien, pasándonos a lo más relevante en las empresas internacionales, WeWork se declaró en quiebra en Estados Unidos, pero dijo que había llegado a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores para convertir su deuda existente en una entidad reorganizada. Por su parte, UBS registró su primera pérdida trimestral en casi seis años, afectado por la integración con Credit Suisse. Pasándonos a México, ayer, de acuerdo con los datos del IMSS, se registraron en octubre un empleo, perdón, un incremento en el empleo mensual de alrededor de 173 mil puestos de trabajo, una variación que representa el cuarto aumento más alto de toda la historia, considerando solo el mes de octubre. Hoy, Banxico dará a conocer el nivel de las reservas internacionales para la semana que concluyó el 3 de noviembre, tras alcanzar un monto de alrededor de 204 mil millones de dólares en la semana previo. Más tarde, se publicará la encuesta de economistas de Citibank Amex. Ahora, en la apertura, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores está abriendo con pérdidas en 51 mil 88 unidades. Los futuros en Estados Unidos van positivos, con el S&P más punto 18 por ciento, el Dow más punto 07 y el Nasdaq más punto 19 por ciento. Los mercados en Asia cerraron al alza. Europa va abajo, menos punto 20. En cuanto a las tasas de interés, los CETES a 28 días se ubican sin cambios en 11.09, la TIE también sin cambios en 11.51 y en Estados Unidos la tasa del bono del tesoro a 10 años se encuentra arriba en 4.62. Siguiendo con las materias primas, el precio del petróleo y WTI cotiza con ganancias en 81.8 dólares por barril. El oro presenta pérdidas en 1.994 dólares por onza y el cobre con ganancias en 3.72 dólares por libra. El bitcón está hoy arriba en 35.146 dólares. Y finalmente en las visas, el peso mexicano frente al dólar amanece con ganancias alrededor de los 17.49. El euro con pérdidas frente al peso en 18.66 y la libra esterlina con pérdidas frente al peso en 21.49. Oscar Mar, eso fue lo más relevante a la apertura del mercado. Que tengan un excelente martes. Gracias, gracias a Miriam Acuña de GBM, Grupo Brusati El Mexicano, en este campanazo de apertura de las bolsas. Bueno, vamos ahora, ¿con quién vamos? Ah, vamos con Jorge Romero. Jorge Romero, coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, siempre me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Oscar Mario? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues obviamente el tema que querías abordar hoy, el del presupuesto, cómo se van a obtener los dineros, cómo se van a gastar en el 24. Oye, pero, a ver, ya lo hemos platicado contigo muchas veces, Jorge. Gritos, sombrerazos, empujones, cartones, todo tipo de agresiones, como siempre. ¿Qué? No, no, no. Nunca se va a poder presenciar en el Congreso, pues a través de los medios, un debate de altura, civilizado, que llegue a la sociedad y que nos obligue a reconocerles una labor que es producto del estudio, del análisis profundo, del conocimiento, mi querido Jorge. Ah, bueno, decir que, querido Oscar Mario, que lejos de discutirte o de debatirte eso, con toda la vergüenza del mundo para ti, para tu auditorio, pues al contrario, lo reconocen, eso es lamentable, es una, es de verdad una vergüenza, esa es la palabra, el nivel, lo digo, lo digo con la parte que nos toca, ¿eh? No vayas a creer quedándome las de autoridad moral, es una vergüenza a lo que ha llegado ya el debate en la Cámara de Diputados. Es algo que incluso platicamos mucho entre nosotros, con, este, con, no sé qué palabra usar, con una absoluta decepción, con una absoluta tristeza, por más que nosotros desde la oposición, insisto, no me las estoy dando de que, a ver, a vemos buenos y los otros son malos. ¿Cuál es la frustración de la oposición, Oscar Mario? Nosotros por más que intentamos, quizá, quizá sobre todo al principio, siendo tefra, por más que intentamos, como tú decías, estudiar, debatir, racionalizar, poder presentar argumentos que fueran técnicos, que explicáramos lo que significa cada cosa, nunca se logra un debate, nunca se logró, digo, ya logró, porque esta legislatura prácticamente ya se acabó, Oscar Mario, o sea, se nos fueron seis años, y el presupuesto es solo un ejemplo más de cómo la mayoría usó, usó, abusó, se impuso, siempre con su mayoría, y ni siquiera ganando un debate. Es decir, todo lo que se argumente o se diga, al final, siempre la respuesta del oficialismo ha sido que la oposición es inmoral, que somos unos corruptos, que no servimos para nada, que somos neoliberales, bueno, muy bien, pero en tribuna tú les dices, ¿pero cuánto es dos más dos? Y la respuesta siempre es que son neoliberales, que no sirvieron para nada. Bueno, sí, muy bien, pero ¿cómo resolvemos una ecuación aritmética? Si ustedes son neoliberales, son corruptos, no sirven para nada, pues obviamente llega un punto en el que la oposición también ya se cansó, y entonces, lamentablemente, nos dedicamos solamente también a criticar este gobierno, y es una vergüenza para todos los partidos, me incluyo con toda, insisto, con toda decepción, y es una, sobre todo, tragedia para este país, que fueron seis años desperdiciados de ser un ridículo en la cámara, y bueno, tenemos fe, Oscar Mario, en que, y sobre todo, todo, todo el territorio, tenemos fe en que las cosas cambien, y con otro gobierno que entienda que existe otra mitad en el país que no opina igual, también tienen ideas, también quieren salvar a México, y ofender al de enfrente, porque opina distinto a ti, no es debatir, eso es ofender, pero bueno, así, así en los tiempos de la 4T, querido Oscar Mario. Oye, oye, sí, porque, oye, además sobre un tema, pues nada más y nada menos de cómo se van a hacer de los recursos para gastar en el 2024, que finalmente es dinero de todos los mexicanos, o sea, están, están ellos utilizando la tribuna con argumentos totalmente irrelevantes y groseros, entre todos ustedes, ¿no?, entre todos ustedes, y en vez de estar informando a 130 millones de habitantes, o ve tú a saber los que, los que están cautivos o los que estamos cautivos con el fisco, lo que sea, oye, ¿qué van a hacer con nuestra lana el próximo año? No, pues, pues mira, no sé, porque ahorita, este, lo, oye, hace poquito, una compañerita tuya, allá en la Cámara Baja, que decía que el Tren Maya era una obra magna, porque era la única que se extendía del Istmo de Huantepec hasta el Canal de Panamá. No, 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 de la Cámara, de la Cámara, de la Cámara, no, 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 además de esta, de esta ofensa, de esta ofensa para los mexicanos que se llama Partido del Trabajo, que nunca han trabajado, pero bueno, pero, pero, oye, no, te iba a decir, no puede ser, no, pues sí puede ser, ¿no?, pero también lo que vimos, lo que presenciamos ayer a través de las redes, de los medios, de la televisión, lo que, de la radio, lo que, lo que tú quieras, pues, hombre, están discutiendo qué van a hacer con el dinero de los mexicanos que se lleva el gobierno federal y los municipales a través de los impuestos. Entonces, ¿qué no es de suma relevancia para que ustedes tuvieran la obligación de explicarlo de manera, pues, este, clara, pero también decente, mi querido Jorge? Y no estoy contra ti, contra nadie, son todos, ¿no? Esta es la verdadera fórmula de la información, una radio que... Eso rápidamente con Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara. Estábamos hablando sobre, pues, la discusión de este presupuesto y ya, pues, semiaprobación del mismo. Jorge, me dicen que tienes que entrar a una reunión, pero, pues, a ver si le... que todavía hay unos días para darle esto, ¿no? Sí, y fíjense, Oscar Mario, que en esto que decíamos que, y además, lo reitero, lo lamentable ya del debate y por parte de todos, sí es por parte de todos, pero sí también es importante aclarar para todo tu auditorio, Oscar Mario, que es la oposición, que es en el PAN. Yo sé que suena comercial, Oscar Mario, pero nosotros sí nos hemos subido y nos vamos a seguir subiendo de aquí al miércoles, jueves, viernes, cuando acabe esta discusión, a hacer propuestas concretas. Lo que nosotros más les queremos decir a la mayoría es, primero, tu mayoría es de literalmente 54%, nosotros somos el 46%. O sea, tu mayoría no es del 90%, Morena, no es del 95%. Somos prácticamente la mitad y la mitad. Es increíble que no puedas comprar una sola propuesta de la prácticamente otra mitad. Ahora, tú dijeras, Oscar Mario, es que la oposición lo que está proponiendo es que suba el presupuesto para los partidos. Ah, bueno, es una idiota, perdón la palabra, nadie está pidiendo eso. Nadie está pidiendo más presupuesto para la Cámara. O sea, nosotros lo que estamos proponiendo es que haya presupuesto para que no deje de haber estancias infantiles, para que a la gente no le falten medicamentos, para que haya refugios para mujeres violentadas, para que regresen a las escuelas de tiempo completo. Pero sobre todo en estos días, Oscar Mario, para que se hiciera un fondo para ayudar a la gente de Acapulco, que lo están requiriendo con toda su ser y con toda su alma. Aunque no lo creas, Oscar Mario, tu y tu auditorio, ayer se votaron por la mayoría nueve billones de pesos, billones de pesos, son un nueve y doce ceros, y no le asignaron un peso a Acapulco. Ni uno, aunque suene a broma, y lo puedo debatir con quien sea, porque ellos dicen, estamos dando sesenta mil millones de pesos. Sí, pero lo que no le dicen a la gente es que esos sesenta mil millones es porque pretenden no cobrar la luz. A los de Acapulco pretenden no cobrarles el agua, pretenden no cobrarles el previal. Gran ayuda. A ver, no quiero sonar mezquino. Eso claro que ayuda, pero ahorita eso equivale a decir, te ayudo no pidiéndote nada. Ayudar es ayudar. Y de nueve billones no fueron capaces de asignarle específica y directamente a Acapulco y alrededores ni un solo peso. Y eso es lo que pedía la oposición. Entonces fue terrible estos seis años. Ya veámoslo como un sexenio, Oscar Mario. Fueron seis años de que la mayoría se impuso, alabraba en todo, cuando ellos mismos hace 20 años, cómo se quejaban de ese tipo de imposiciones en la Cámara. Pero insisto, queridos, Oscar Mario, así las cosas en los tiempos de la 4T. Hablábamos hace unos momentos con el economista en jefe de City Banamex. Ellos decían, bueno, el gobierno dice que se necesitan, se requieren en principio 60 mil millones para la reconstrucción. Fitch Banamex, City Banamex, dice, hombre, por lo menos 300 mil millones de pesos, o sea, cinco veces más. Pero aparte, nos hablaban del colegio de arquitectos de algún estado y nos decían, oye, aparte los hoteles que fueron 80% dañados del total, o yo creo que, aún nos dicen que el 95%, que no hay uno que haya quedado ahorita en perfectas condiciones para que incluso puedas llegar a Acapulco y quedarte a dormir. Bueno, en fin, en fin, lo que sea. Pero decían, oye, las construcciones son muy viejas y además con las nuevas condiciones o requisitos que debe imponer el gobierno local o el gobierno federal, o Beto, a saber qué dependencia para que se construyan, pues con cristales más gruesos, con canceles también mucho mejor hechos, tal, 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 para prevenir un desastre igual. Dice, estas construcciones, dudo mucho que aguanten los nuevos materiales, entonces va a salir, en muchos casos, va a salir derribar lo que quedó y hacer nuevos, que tratar de rehacer o redificar lo que aparece y todos conocemos a través de estas imágenes que parecen, que vienen de la franja de Gaza, ¿no? Eso es lo increíble y eso es lo absurdo, Oscar Mario. Entonces, ¿cuánto más le vas a tener que agregar en el presupuesto para tirar lo que queda y hacer nuevas construcciones? No, pero además que sepa tu auditorio, Oscar Mario, que el presupuesto ya se votó ayer y la mayoría no le quiso asignar ni un peso, o sea, esto ya es toro pasado. Pero fíjate lo grave, o sea, por eso nos odian a los que estamos en política, porque todo el mundo sale a dar su red de prensa y a escribir su columna, incluso algunos dicen, mira, voy a donar un mes de mi dieta, padrísimo, a ver, insisto, sin la esquindad, un peso ayuda y quien lo quiera aportar realmente, obviamente, es algo que vale. Pero toda la dieta de todos los diputados juntos es ridículo con respecto a lo que realmente se necesita en Acapulco y si había la oportunidad de ayudarle en serio a Acapulco era con el presupuesto. Todavía lo es porque se votan las reservas. Y ayer que se votó en lo general, no se asignó un peso para Acapulco y que me pongan a debatir con quien quieran. Les comprobamos que no asignaron ni un peso. Ahora, de aquí al viernes, o de aquí a que lleguemos y acaben las reservas, queridos Carmario, que es como una segunda fase de la administración, del presupuesto, no nos vamos a cansar en el PAN, PRD, no nos vamos a cansar, me atrevo incluso a decir en el PAN, no nos vamos a cansar para pedir dinero para Acapulco. Y ojalá vea la gente qué es lo que está pidiendo de un lado y quién y quién y cómo están reaccionando del otro los que al fin y al cabo tienen la mayoría. Oscar Mario, porque decir que vas a apoyar y que eres muy buena gente y que tienes mil propuestas, si no se ven reflejadas en el presupuesto, es puro choro, pura saliva, puro choro grillo. O sea, la manera de apoyar con hechos es con presupuesto y para eso nos vamos a abocar los que estamos aquí en el Frente Amplo. Queridos, Germán. Bueno, pues, vuelven a mencionar lo que nos llegaba. ¿Es del qué? ¿De la asociación de qué? Del Colegio de Arquitectos de Colima. Bueno, lo que tú quieras también es un destino bueno, semi-turístico ahí. Bueno, sí, turístico, no tan importante como Acapulco. Pero, a ver, nada más, sin ser experto, ve el estado en el que quedaron las estructuras de prácticamente todos los hoteles. ¿Tú crees que se puedan rehacer o reconvertir de nueva cuenta con los nuevos materiales para protegerse de los huracanes en un año y alcancen los 60 mil millones de pesos? No, 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 a ver, mira, evidentemente ahí tienen que entrar estructuralistas, responsables de obras, calculistas, porque es absolutamente lógico lo que acabas de decir. Si para futuras ocasiones Dios quiera, sean muy lejanas. De un evento así, se ocupa nuevo material, pues si el peso de esos materiales no estaba considerado a 50 años o más cuando se construyeron, pues es obvio que cualquier estructuralista va a decir que es incompatible. Y usar los mismos materiales ya vimos qué pasa con un meteoro de esta magnitud. Yo por eso insisto, que tenemos que bajarle los que estamos en el servicio público al choro y tenemos que subirle a la acción y por todas estas consideraciones que hace tomar las decisiones por la gente. Y mira, con esto concluiría, queridos, armarios sin cromáticas. Es más, yo no ofrezco a dejar de hablar de ningún color, ni en pro, ni en contra. Nosotros lo dijimos desde un principio, recién sucedió, lamentabilísimamente, a tregua de la cámara. Tengamos una tregua en la cama para ahorita buscar todos nuestros esfuerzos en apoyar a la gente y dejarnos por un día, un miserable día que estamos agarrando de la dreña para poder aplicarnos en apoyar a los demás. Y bueno, pues, ideal hubiera sido que ayer te dijera que hubo miles de millones, no los hubo y vamos a pelear por ellos, queridos, hermanos. Bueno, nada más te dejo con esto, vuelven a repetir, la mayoría de las estructuras de los hoteles de Acapulco son muy viejas y quedaron dañadísimas y no se pueden rehacer con tanta facilidad. Bueno, pues esa variable incluyela en tu discusión, de acuerdo a lo que dicen esos expertos de Colima, pero me imagino que empata con muchos colegios de arquitectos o ingenieros. O lo que tú quieras, no somos expertos, pero bueno, pues, ojalá que, digo, lo van a aprobar entonces sin ninguna partida para Acapulco. Pues para como vimos ayer las cosas, estamos viendo que sí y bueno, que cada quien asuma sus costos. De todos modos, nosotros no vamos a dejar de ayudar, queridos Germán, y de una u otra manera. Y te lo digo, insisto, sin color, pero ojalá y reflexione la mayoría y ve lo que pide la gente, hombre, es increíble estar hablando así. Dicen, sería bueno escuchar la opinión de la diputada que dice que el Tren Maya va del Istmo de Dehuantepec al Canal de Panamá. Bueno, en fin, gracias Jorge. Muchas gracias a ti, querido Oscar Mario. Buen día a ti y a todo tu auditorio. Buen día. Jorge Romero, coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Esta está buena, ¿no? Dice, ¿qué opinará la señora que decía que el Tren Maya va del Istmo al Canal de Panamá? Pues que la tomen en cuenta, ¿no? Pues sí, pero a ver si sabe dónde está Acapulco. Una opinión muy valiosa, ¿no? Para empezar a ver si sabe dónde está Acapulco. Sí. Bueno, en fin. Me va a decir que Acapulco está en el estado de Sonora. Qué cosa. No, 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 qué cosa. Bueno, ¿tienes como un minuto? Sí, rápidamente, Oscar Mario Antonio Costa, el primer ministro de Portugal desde 2015, pues dimitió hace unas horas. Eso está interesante, ¿eh? Sí, esto tras pues revelarse que está pues en investigación relacionada con tráfico de influencias y corrupción en proyectos energéticos. Costa presentó su renuncia ante el presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, y bueno, esto después de que se dio a conocer justamente que el Tribunal Supremo ya había abierto una investigación para esclarecer el papel del primer ministro en la concesión de dos explotaciones de litio y un proyecto de producción de hidrógeno verde. Más temprano se hicieron pues cateos justamente en la residencia del primer ministro Antonio Costa y fueron detenidos dos de sus más cercanos colaboradores, su jefe de gabinete y un empresario mucho muy cercano al primer ministro. ¿Le cuesta el puesto? Así es. ¿Y cuál que aquí? Bueno, por supuesto. Bueno, vamos a una pausa y seguimos. ¿Ya está la llamada? Bueno, vamos a platicar ahora con el ingeniero Mauro Guerra Villarreal. Él es presidente del Congreso del Estado de Nuevo León. Ingeniero, muchas gracias por recibir la llamada. Al contrario, con el gusto de saludarte y pues que tengas atento de lo que pasa en Nuevo León. Al contrario. A ver, ¿dónde estamos? Porque dudas en torno al tiempo en que Samuel García se ausentaría de su cargo como gobernador y bueno, el Congreso le exige que aclare el tiempo, las fechas y las condiciones. Adelante, señor diputado. Mira, hay un anuncio que se hizo a través de medios no oficial en donde el Secretario General de Gobierno dice que el gobernador se va ya el 12 de noviembre a iniciar la búsqueda de la presidencia. Pero si él se va desde el 12 se da este supuesto de que estaría pidiendo licencia por más de seis meses que es lo que ya le autorizó el Congreso y que es lo máximo que la ley permite que se ausente un servidor público. Y por eso el día de ayer el Congreso nuevamente por mayoría de los diputados solicitó o le preguntó al gobernador que si se va a ir el 12 ¿con qué figura? ¿y cuánto tiempo? Porque si se da el supuesto de ausentarse más de seis meses lo que procede en ese caso es convocar a la elección extraordinaria y como ya se va a hacer el gasto en el 24 y como ya se va a convocar a los ciudadanos en el 24 pues que mejor seré ya este supuesto y en junio del 24 la ciudadanía de Nuevo León pueda elegir al próximo gobernador. Oiga diputado eso quiere decir que la elección para el próximo gobernador empataría con la federal del 2 de julio de junio perdón de junio de junio si será este supuesto en donde el gobernador Samuel quiere pedir más de seis meses que es lo que marca la ley ese sería el supuesto por eso le estamos preguntando con qué figura quiere irse porque hay algo importante Oscar y creo que es lo que lo que nos preocupa mucho ante toda esta incertidumbre el gobernador ha estado callado en su diálogo con el poder legislativo hace dos tres semanas le solicitamos por escrito que nos dijera si se ausentaba treinta días o seis meses y se quedó en silencio se cayó él se niega a dialogar con el congreso y a partir aún que ya tenemos esta licencia pues al final del día él simplemente hace oídos sordos no quiere generar un diálogo nosotros estamos seguros porque además hay dos hay dos suspensiones ya del poder judicial del estado que garantizan que el proceso de designación que se dio por parte del congreso es legal y también desechan o declaran ilegal el acuerdo que se quiso hacer por parte del ejecutivo para nombrar a Navarro como gobernador interino por los seis meses porque es completamente una facultad del congreso entonces hoy nos encontramos ante un gobernador que aspira a ser presidente pero que no dialoga que aspira a resolver los problemas de México pero que Nuevo León no tenemos agua que aspira a resolver temas de seguridad nacional pero que Nuevo León seguimos viviendo la peor crisis de inseguridad el día de ayer mataron nuevamente a la titular de seguridad pública de un municipio que hace apenas un mes habían matado al anterior titular imagínate hay un municipio donde la policía no puede iniciar funciones por una crisis que tenemos de inseguridad y el gobierno distraído en la campaña presidencial oiga pero todo esto quizá es porque el propio gobernador García no tiene claro si le aseguran en movimiento ciudadano que él será el candidato a la presidencia porque falta ver que decida también el excanciller Marcelo Ebrard entonces es o un mes para ganar la interna o seis meses pues según él para ganar la presidencial ¿no? Pues mira o sea yo creo que más que nada es bien que decida el partido movimiento ciudadano porque hay una persona que toma la decisión y es Dante Delgado y él va a decidir si va a ser Samuel o va a ser Marcelo no hay que buscarle mucho aquí lo que me preocupa es que muy al estilo del gobernador pues ya le gustó eso de andar en campaña y de seguir dejando los problemas atrás y el de hacer que pues ya no hacerse responsable y buscar una nueva actividad que sería un candidato a la presidencia hoy Nuevo León está en una en un estado de ingobernabilidad esto se genera a partir de la obsesión del gobernador de ser candidato a la presidencia y de no cumplir su palabra que se comprometió con los ciudadanos por eso también nosotros hemos dicho es bien sencillo que se regrese a cumplir su palabra que se quede los seis años que se comprometió a ser gobernador y no que se esté yendo a buscar una candidatura presidencial cuando no ha podido sacar adelante y rescatar a Nuevo León de los grandes problemas que tiene oiga pero a ver usted cree que Samuel García ya tenga segura la candidatura a la presidencia por movimiento ciudadano que es la única opción que tiene y lo que justificaría toda esta incertidumbre ¿no? pues no no tengo la respuesta lo que sí sé Oscar es que lo que hoy vive Nuevo León es una crisis de seguridad una crisis de movilidad una crisis de falta de agua y una crisis de calidad del aire y el abandonarlo dejar a Nuevo León tirado por la búsqueda de un proyecto personalísimo no es lo que los neoloneses merecemos y tampoco es lo que México se merece imagínense tener un candidato que simplemente decide no dialogar con el poder legislativo tener un candidato a la presidencia que cuando no quiere no le manda el dinero que le corresponde a los municipios que no respeta la división de poderes eso no puede seguir pasando en México imagínate Oscar tuvimos ya las referencias del presidente Andrés Manuel que se aventó algunas cuestionables pero nunca al nivel que hemos vivido en Nuevo León como no enviar los recursos como no publicar lo que decida el poder legislativo y como simplemente hacer oídos sordos a todos los llamados del contrapeso de los poderes que es el poder legislativo el poder judicial pero yo creo que aquí la clave perdón que insista señor diputado es que Samuel García pues no la tiene tampoco segura con Movimiento Ciudadano de que él va a ser el candidato si no pues ya lo hubiera decidido pues bueno vamos a esperar insisto eso dependerá de Dante que es quien controla la directiva y pues esperaremos que se den los tiempos pero en ese mismo proceso de registrarse ante el partido pues tendrá que tomar la decisión si pedirá licencia se separará del cargo o desviará recursos desde la desde la gobernatura haciendo su campaña pero a ver entonces las fechas diputado Samuel García tiene que separarse o renunciar cuál sería el término bueno no sé separarse o renunciar el 12 de noviembre lo que el congreso del estado de Nuevo León legalmente aprobó es que el que tiene que separar separar el 2 de diciembre al 2 de junio que son los 6 meses que marca la constitución para ser presidente y en ese momento ya se nombró al gobernador interino Arturo Salinas el tema es que hoy como una nueva estrategia jurídica anuncian que va a pedir una licencia que se va a separar de la oficina por menos de 30 días del 12 de diciembre del 12 de noviembre a antes del 2 de diciembre pero en esta separación como no es más de 30 días él nombra un encargado del despacho al secretario general de gobierno pero ahí se incumple ya con el supuesto de no separarse del cargo más de 6 meses Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el ingeniero Mauro Guerra Villarreal quien es presidente del congreso del estado de Nuevo León bueno, ya están llegando bueno, ya hace unos minutos comentarios preguntas señor diputado entonces bueno decía usted esta se repite se la vuelvo a hacer actualmente en Nuevo León existe un gobernador interino y un gobernador en funciones diputado tenemos un gobernador interino aprobado por el congreso y que ya tomó protesta que entraría el 2 de diciembre y un gobernador en funciones aquí lo lo malo y lo que deja un muy mal precedente es que esto quiere hacer el gobernador de irse antes a la pre campaña pues es donde generaría ya un estado de indefensión donde ya no estaría el supuesto de que pudiera regresar sino que se convoque a una elección extraordinaria y por eso un congreso responsable le envía un cuestionamiento autoriza por el pleno que se le pregunte esperamos que él conteste y como tú decías ahorita Oscar sobre si va a ser o no el candidato yo creo que cualquiera de los dos que sea por movimiento ciudadano lo que busca es estorbar en la posibilidad de que haya una alternancia y eso es lo que no se vale si hay un avance que pueda haber una alternancia en el gobierno federal no se vale que se abandone a un estado que se deje atrás una serie de problemas en busca de una candidatura y yo espero que quienes nos escuchan de toda la república cuando reciban a este candidato cuando esté buscando esperando pregúntenle realmente qué es lo que está pasando en Nuevo León cómo es eso que hay una falta de agua a mí me tocó estar el año pasado en la ciudad de Mérida en un evento donde no podían creer que en Nuevo León llegamos al día cero de no tener agua en las casas hoy los ciudadanos siguen teniendo ese problema y en lugar de tener un gobernador preocupado por cómo resolver los problemas seguridad movilidad calidad del aire abasto de agua está más preocupado única y exclusivamente por una campaña presidencial y por tratar de tumbar una posibilidad de alternancia en nuestro país a ver esta llega de Tamaulipas aunque dicen que vivieron o viven en Monterrey no entendí dice el gobernador García dice que goza de enorme popularidad en su estado pregúntale al presidente del congreso al ingeniero guerra cuáles son sus números los de usted bueno no de usted en fin lo que otras encuestas me imagino que nos dice mira esto va más allá de un tema de popularidad es un tema de resolver los problemas hay colonias en el municipio de Escobedo Nuevo León que no tienen agua en su casa es lo que te comentaba ahorita del tema de la inseguridad donde hace unos días matan al secretario de seguridad del municipio y quien lo suple que era una mujer policía es asesinada el día de ayer esa es la popularidad no te ayuda para resolver la inseguridad la popularidad no te ayuda para mejorar la calidad del aire las enfermedades en Nuevo León por temas pulmonares y vasculares se están incrementando por la mala calidad del aire que tenemos y si hay un desarrollo industrial hay muchas empresas otras tantas que quieren venir pero las medidas para detener la contaminación no se están viendo el presidente Andrés Manuel ha venido tantas veces a Nuevo León a prometer más inversión para la refinería de Pemex para que haya filtros para que la contaminación que se genere ahí no nos llegue a la ciudad y lo que hemos visto es 0.0 pesos en resolver ese problema pero que tal en millones de pesos gastados en redes sociales para que en ciudades como el centro de la república en el sur en el norte vean fotografías que no reflejan la realidad del estado y eso es lo que no se vale Oscar porque lo que se gastan hoy en redes sociales y en campañas publicitarias se podría destinar para más camiones para mantenimiento al metro para plantas tratadoras de agua y que no tengamos que utilizar el agua de consumo humano para pagar la deuda de agua que se tiene con Tamaulipas o para poder garantizar que se use el agua de consumo humano solo para las personas y que las empresas puedan utilizar agua reciclada son muchas las crisis que tenemos en Nuevo León que no se reflejan en una historia de Instagram y que no se reflejan en un post de redes sociales bueno dos cositas tres cuatro minutitos gracias señor diputado presidente del congreso del estado de Nuevo León es que insisten en qué tan popular sigue siendo con todo y todo si hicieran una encuesta la de ayer la de antes de ayer cuánto de cuánto goza el gobernador hay muchas encuestas se han dado muchas opiniones pero insisto lo que se refleja lo que se ve es la realidad que estamos viviendo en Nuevo León nos pasó también en la elección del en la elección pasada presidencial las encuestas son muy grandes la popularidad del candidato era muy grande cuando entra en funciones y cuando no se resuelven los problemas cuando desaparecen los fondos de seguridad para los municipios cuando desaparece el Fonden cuando desaparece la inversión a ciencia y a tecnología es donde vemos que una encuesta de popularidad no refleja eso lo que puede también reflejar números y estadísticas es la pérdida que seguimos teniendo que se está teniendo del país y en el caso de Nuevo León el seguir siendo un estado con altas cifras de inseguridad con problemas de agua y como también es a lo que hoy estamos enfrentando la mala calidad del aire pero yo confío en que la ciudadanía es quien va a poder ver y comparar los proyectos hoy yo como presidente del Congreso del Estado hacemos ese llamado al Ejecutivo a que responda la comunicación que nosotros le enviamos a que responda el compromiso que tiene con los ciudadanos y a que deje atrás esta persecución política que tiene contra legisladores de Nuevo León y contra alcaldes de los municipios que no le han jurado lealtad que no le han se han ido a su partido y que lo único que quieren es responderle a los ciudadanos que tantas exigencias tienen en Nuevo León bueno finalmente gracias señor diputado el tiempo pues no se detiene y se tienen que respetar los tiempos jurídicos entonces ¿cuáles son las alternativas? porque esto sigue y sigue y sigue ustedes no pueden ni el gobernador ni ustedes pueden detener el reloj y se tienen que cumplir con las condiciones ¿qué sigue entonces diputado? tiene el tema de cumplir la ley de que los tribunales judiciales locales o federales se pronuncien ante lo que hemos visto como las amparos que se dieron en el municipio de Reynosa al secretario general de gobierno que están fabricados y hechos a la medida para un beneficio de ellos mismos y creo que eso será lo que nos ayudará a tener claro hacia dónde vamos nadie está por encima de la ley nadie puede mandar a hacer amparos que le beneficien y por eso creo que en su momento la corte tendrá que pronunciarse y nos ayudará a demostrar quién está siguiendo la ley y quién verdaderamente quiere que se cumple y que podamos tener en Nuevo León un Estado de Derecho ¿la estrategia del gobernador es irse a los tribunales federales? ¿Perdón? Que si la estrategia del gobernador con base en lo que dice usted diputado es irse o trasladar su asunto a los tribunales federales? A ver ya lo hizo que consiguió un amparo de un juez de Reynosa Tamaulipas para que suspendiera lo que el Congreso del Estado había aprobado ¿qué tiene que tomar la decisión un juez de Reynosa sobre la vida de Nuevo León y sobre el cumplimiento de la ley? Y bueno al ser un juez federal pues se tendrá que ver o garantizar pues que si está bien o mal este pronunciamiento nosotros como Congreso presentamos una queja y esperemos que se resuelva pronto y que nos ayude a dar certeza en este asunto Bueno un minutito dicen quiere comer el gobernador quiere comerse el pastel sin tocarlo bueno como dicen allá en Estados Unidos su pronóstico diputado me piden que le pregunte su pronóstico como presidente del Congreso del Estado de Nuevo León ¿cuál es? Mira yo creo que espero que se cumpla la ley espero que se respete la autonomía y la división de poderes para que no podamos tener un ejemplo en Nuevo León de que un titular del Ejecutivo pueda controlar todos los poderes pueda callar al poder legislativo con amparos y no poniendo atención que no pueda hacerle caso a un poder judicial y que sea el inicio de una dictadura o de un autoritario porque eso no es lo que queremos en México y lo que nos tenemos que dar cuenta es que esto puede ser copiado por otros gobernadores y simplemente no escuchar al Congreso no entregar los recursos que el Congreso apruebe en el presupuesto no publicar las leyes que apruebe el Congreso y eso a nadie le conviene y no estamos de acuerdo ni a favor de que eso pase por eso seguiremos dando la lucha por la división de poderes y por el respeto al Estado de Derecho se va a sentar un presidente muy importante para todo lo que pueda venir diputado dice usted así es y por eso tenemos que dejarlo claro imagínate tú que en la próxima 24 quien gane la presidencia de la República con el ingeniero Mauro Guerra Villarreal presidente del Congreso del Estado de Nuevo León a manera de resumen es un tema complejo como usted lo ha expuesto muy muy claramente al auditorio señor legislador y bueno pues la última palabra en el García García Gates del gobernador Samuel García pues la tienen las autoridades federales ¿no? Pues parecería que es así y es un tema que al final la corte ha sido muy responsable con la defensa del Estado de Derecho lo hemos visto con temas que ha discutido y pues el que hoy pueda pronunciarse nos va a ayudar precisamente a que ningún gobernador tenga esa tentación y esas ganas de tratar de controlar todos los poderes del Estado porque se crearon para que exista una división y algo que se le olvida a veces al gobernador es que los mismos ciudadanos que votaron por él para nombrarlo gobernador son los mismos ciudadanos que votaron por los diputados locales para que tengan ese peso y contrapeso y no para que hagan lo que él quiere y esa es la parte que no ha querido entender pero estoy seguro que las autoridades judiciales podrán ayudar a que se clarifique esta situación y que Nuevo León podamos regresar a una gobernabilidad y a un Estado de Derecho Bien Ingeniero Mauro Guerra Villarreal Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León muy agradecidos con su buena disposición para con este espacio A tus órdenes Oscar y estamos para servirles Gracias Bueno vamos ahora a platicar bueno de hecho quedaron algunos temas pendientes con el doctor Octavio Castillo Acosta quien es rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Señor rector lo saludo con gusto otra vez buen día Don Mario qué gusto volver a saludarle me da gusto saludarle nuevamente a usted y a su auditorio Bueno platicamos en la anterior ocasión sobre esta estrategia muy atinada que toma la universidad que usted dirige delantera en la actualización y digitalización que ofrece en muchas de sus disciplinas y hoy quisiera usted también informar sobre lo que están haciendo con una unidad que es la productora universitaria de lácteos para los certificados y la calidad de los productos adelante señor rector gracias don Mario en efecto la ocasión anterior platicábamos de los laboratorios con tecnología de punta que estamos implementando tanto en bachillerato como en licenciatura en las áreas de ciencia básica y matemática y esta ocasión en el mismo tenor señor y agradecemos el tiempo y la oportunidad de platicar con usted y su auditorio es compartir que precisamente tenemos una unidad productiva de nombre prounilac por su sigla que produce lácteos de calidad cócher tenemos más de 20 años trabajando con la comunidad judía es un espacio importante para nosotros pues nos brinda la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan asistir y poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula como que pues aquellos que estudian ingeniería agroindustrial medicina médico veterinario isotecnia también tenemos la licenciatura en agronomía en fin todas las áreas en un espacio que se ubica en la ciudad de Tulancingo Hidalgo don Mario en donde tenemos un espacio que denominamos nosotros ciudad universitaria de Tulancingo la universidad cuenta con 150 hectáreas en las que tenemos alrededor de 500 cabezas de ganado y 200 vacas de ordeña que son las que producen déjenme decirle que cuidamos la genética y la alimentación de estos animalitos los productos son 100% de leche y son libres de conservador solo tienen un poco de sal que no llega ni al 1% entonces esto nos permite señor a la vez que tenemos un espacio para que nuestros estudiantes practiquen sus conocimientos adquiridos en el aula también producir quesos que nos permiten obtener recursos y producto de estos ingresos ofrecer becas para nuestros estudiantes de más bajos recursos como lo ve don Mario pues muy bien oiga y cuál sería el impacto académico y la respuesta que están obteniendo bueno ya tenía la oportunidad de comentarle a la ocasión anterior que en la Universidad de Hidalgo consideramos que el que se instale plantas productoras en México debe ser una oportunidad para los egresados y los profesionistas de las universidades de tal manera que no solamente podamos ofrecer mano de obra barata sino que tengamos mano de obra calificada y esta pequeña unidad productiva con esta larga trayectoria le permite a nuestros estudiantes conocer cómo trabaja una empresa productiva poder tener ingresos y que sea autofinanciable que es algo muy importante y poder pensar en generar su propia empresa y su propio negocio no solamente asisten a nuestra productora de lácteos alumnos de la universidad sino también tenemos la posibilidad de aceptar alumnos de otras instituciones de educación superior de Hidalgo e incluso del Estado de México y socialmente pues son productos muy bien recibidos la mayoría de la producción se va a la Ciudad de México a la comunidad judía como ya le comentaba pero en Hidalgo es un producto líder que se vende bastante bastante bien le preguntan señor rector si piensan también agregar a este importante proceso de actualización tecnológica la inteligencia artificial pues mire si en efecto debemos actualizar la ordeña y la producción de los quesos más que la inteligencia artificial sería la robótica para poder automatizar los procesos bien señor rector alguna reflexión final para el auditorio pues mire les esperamos en Ciudad Universitario de Zulancingo en la Universidad de Hidalgo en las veinte dos unidades académicas que tenemos tanto de bachillerato como de licenciatura y de posgrado ojalá que algún día podamos verle acá señor y si me permite tomar unos segundos simplemente para aprovechar estos micrófonos de su programa e invitar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general estamos también en cada una de nuestras escuelas y campos estableciendo centros de acopio de tal manera que podamos ayudar también a nuestros hermanos del estado de Guerrero déjeme decirle que lo que recopilemos se canalizará a través de la universidad autónoma de Guerrero para las personas que más lo necesitan en aquel estado ahora después de la experiencia tan triste que vivieron pues muy importante esa solidaridad con los de Acapulco y Guerrero señor rector de la universidad nacional autónoma del estado de Hidalgo doctor octavio castillo acosta muchas gracias me dio gusto volverlo a saludar a mí también y quedo a sus órdenes muchas gracias doctor bueno Juan Manuel que tienes por ahí Oscar Mario tienes dos minutos la secretaría de la defensa nacional dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera un plan para garantizar la paz y la seguridad allá en Acapulco tras el paso del huracán el titular de la Sedena Luis Cresencio Sandoval pues se dijo que se van a desplegar casi diez mil elementos de la Guardia Nacional en la zona afectada por este huracán comentaban algunos analistas en las columnas Oscar Mario que bueno pues este plan anunciado justamente por la Sedena no nada más pretende pues evitar o inhibir los saqueos en algunos centros comerciales sino también ya pues también combatir al crimen organizado que desde hace algún tiempo se ha apoderado justamente de este puerto reiterar también Oscar Mario que el Antonio Costa primer ministro de Portugal renuncia dimite a su cargo después de que se ve envuelto en una investigación relacionada con tráfico de influencias más temprano el Tribunal Supremo había abierto una anunció que se había abierto una investigación para esclarecer el papel del primer ministro en la concesión de dos explotaciones una de litio y una más de hidrógeno verde también bueno pues fue detenido su titular su titular de gabinete y un empresario mucho muy cercano al primer ministro que repito renuncia allá en Portugal el tipo de cambio el dólar está 17.53 y las bolsas en los Estados Unidos positivas aquí en México con una pérdida de 0.37% bien gracias y a usted por haber sido parte de este espacio el día de hoy apenas es martes inicio de semana mañana miércoles si así lo decide como de lunes a viernes iniciamos igual a las 5.30 hasta entonces gracias esta es la verdadera fórmula de la información una radio que no solo habla también de escudo